Hola, ¿qué tal? Esta canción se llama Míralo. Que aún abierta estás y que no deja de sangrar. Con tu mirada sobre mí, Señor, en lo profundo de mi corazón. En esa herida que aún abierta está y que no deja de sangrar. Mírame, mi Señor, mírame, por favor. Sé que soy pecador y necesito de tu amor. Mírame, mi Señor, mírame, por favor. Sólo tu compasión puede sanar mi corazón. Mírame, mi Señor, mírame, por favor. Sé que soy pecador y necesito de tu amor. Mírame, mi Señor, mírame, por favor. Sólo tu compasión puede sanar mi corazón.